Personal de Parques y Jardines taló ocho árboles marchitos del Parque Público de la Colonia Jardines de Jerez y a decir de vecinos, desde hace un par de años el lugar se seca por falta de riego. Normalmente la veo pasar a veces una o dos veces por semana, solo riegan el camellón. El parque se ubica entre el Boulevard San Pedro y Alfredo Valadez y separa las colonias Jardines de Jerez y San Isidro II sección. A decir del encargado de realizar la tala, los árboles de eucalipto que quitaron no tenían plaga e indicó que desconocía la causa de que se secaran. Hasta el momento ya son 16 los árboles talados en el lugar. Para evitar la sequía total, algunos de los vecinos riegan los árboles de vez en cuando. A decir de los jóvenes que usan el parque, están dispuestos a ayudar para mejorar las áreas verdes y cuidar que los árboles se mantengan verdes. Yo la verdad pienso que eso de talar es capricho, ¿verdad? Porque a lo mejor se gasta uno lo mismo en talarlos que en regarlos, ¿no crees? Entonces igual ahí sí, pues el gobierno yo creo que se debería de exhortar a que no le esté quitando más pulmón, de por sí contaminación, cada vez más carros y todavía quitándolos en lugar de... ¿verdad? Pues esa es mi corta opinión. Con información de Pedro Madrazo para am.com.mx, Columba López.